Esta información que les estaré compartiendo es parte de nuestra guía definitiva para entender la educación alternativa y el homeschooling. Si quieres saber más sobre esto puedes entrar a nuestro blog en robinacademy.com barra blog o en nuestro canal de YouTube. Subimos video cada semana y hablamos mucho sobre estos temas. Recientemente lanzamos nuestra propia escuela para niveles de primaria y secundaria. Y una de las preguntas que más nos hacen es cómo funciona la validación en el caso de México con la CEP si está registrado en la Secretaría de Educación Pública. En el caso de otros países si está registrado o avalada por su Ministerio de Educación o cualquier otra entidad gubernamental. Te voy a platicar cómo funciona la legalidad de este tema, cómo funciona el certificado que expedimos en la escuela primaria y secundaria de Robin. Y el proceso es muy similar a lo que han estado haciendo la gente que hace homeschooling desde hace más de 10 años. Tanto en México como en otros países. Este tema es muy importante porque estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Y lo que menos queremos hacer es perjudicarlos. Al contrario queremos brindarles más oportunidades, queremos abrirles puertas en lugar de cerrarlas. Entonces tenemos que tener muy en claro cómo va a funcionar la certificación. De un programa de homeschooling, de educación alternativa o en el caso de Robin de la escuela que estamos lanzando. Funciona muy parecido. Voy a estar hablando específicamente sobre el caso de México pero los procesos van a ser prácticamente iguales. Para Latinoamérica o incluso España o cualquier otro país en Europa, Canadá, Estados Unidos, etc. Para la Secretaría de Educación Pública en México existen diferentes formas de validar la educación básica, ya sea primaria y secundaria. La primera opción que todos conocemos es la de asistir a una escuela ya sea público o privada. Estas escuelas si son públicas reciben fondos de gobierno que todos pagamos con nuestros impuestos. Y si son privadas pues tienen un poquito más de control sobre el temario que se va a ver, sobre los precios que se van a dar en las colegiaturas, los maestros que se contratan, etc. Hay un poquito más de libertad en ese sentido. Pero realmente el currículum que se da sigue siendo el mismo. El currículum está dictado en el caso de México por la Secretaría de Educación Pública. Y este es el que nos dice, oye, en primero de primaria vas a ver el tema A, B y C. En segundo, estos temas. En tercero, estos temas. En cuarto de primaria, en matemáticas tienes que ver números de varios dígitos, multiplicación y división, geometría, de esta forma, etc. Las escuelas, sobre todo las privadas, suelen agregar contenidos a esta currícula. Pero no pueden quitar contenidos. Es decir, podemos agregar, por ejemplo, una clase de finanzas o agregar una clase extra de inglés. Pero no podemos quitar temas de los temas que nos está dando la Secretaría de Educación Pública. No podemos quitar contenido, solamente agregar. Y probablemente los temas que dieron sus papás hace 20, 30 años son los mismos temas que están viendo ahorita los hijos en pleno 2021. Incluso muy probablemente la secuencia no ha cambiado. Esta es la forma tradicional que todos conocemos y es la forma número uno de obtener tu certificación de educación básica. La segunda forma de obtener tu certificación es ir a una escuela en el extranjero. ¿Qué pasa cuando los alumnos, por ejemplo, tienen que mudarse a otro país para estudiar primaria o secundaria? Ya sea por algunos años o durante toda su educación básica. Porque el papá está trabajando allá o cualquier razón. Imagínate el caso del otro lado. Imagínate un estudiante coreano que su papá tiene que venir aquí a trabajar a México. Y pues ahora tiene que estar en el sistema de educación de México. ¿Cómo va a revalidar sus estudios? Bueno, aquí es cuando empieza un poquito de historia. Hace mucho tiempo los países dijeron vamos a tener que ponernos de acuerdo en validar los documentos oficiales que expide cada país. Un documento oficial expedido en México debe de ser válido también en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en España, etc. Así, en 1961 se firmó el acuerdo o el convenio de la Haya. Se llama así porque es donde se firmó el acuerdo. Y este dice que todos los documentos legales expedidos oficialmente por algún país van a ser válidos en los países participantes, que son la mayoría, siempre y cuando se tramite el apostillado de este documento. ¿Qué es el apostillado? Pues es como un sello que garantiza que tu papel es válido en otros países. Como puedes ver, esto aplica para diferentes documentos oficiales, entre ellos tu certificado de estudios. Así los alumnos que estudian en otro país pueden apostillar sus documentos, venir a México y revalidar todos sus estudios que hicieron. O viceversa, un alumno mexicano que va a ir a estudiar quinto de primaria en Estados Unidos, por ejemplo, puede revalidar todos sus estudios haciéndole apostillado. Regresa, vuelve a apostillar los documentos que hizo en Estados Unidos y viene aquí a ser sexto de primaria, por ejemplo. ¿Pero cómo me ayuda esto si yo no estoy estudiando en el extranjero? Si yo estudio en México, no voy a ir al extranjero, quiero hacer homeschooling o algún tipo de educación alternativa. Bueno, en países como en Estados Unidos existen lo que se le llaman escuela sombrilla. Estas son instituciones que son reguladas y avaladas por el departamento de educación estatal de cada región. Y pueden tener alumnos en formato remoto o a distancia. Es decir, puede estar viviendo los 365 días del año en México y estar inscrito en una de estas escuelas sombrilla en Estados Unidos en formato remoto. Hay algunas de estas escuelas sombrilla que llevan su propio currículum, le exigen a los alumnos que lleven el currículum que ellos diseñaron. Y hay otras que son más flexibles, que le dan la facilidad a la familia de elegir el propio currículum que los niños van a utilizar. Por ejemplo, algunos deciden llevar currículum religioso, otros laico, algunos llevan un poco más de inglés, menos inglés, más de cierta materia, etc. Esto es básicamente lo que han estado utilizando las familias que hacen homeschooling en diferentes estados de Estados Unidos, en México y en muchos otros países. Desde hace más de 10 años. Esa es la segunda opción de validar tus estudios ya sea de primaria o de secundaria. La tercera opción es presentar el examen de línea. En México existe este en Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y nos permite presentar un examen ya sea al terminar la primaria o al terminar la secundaria para validar estos estudios. Aquí es muy sencillo el proceso, solamente necesitamos ir a la oficina más cercana que tengamos de línea y así nuestros hijos pueden presentar el examen de certificación. Funciona para primaria y secundaria. Para preparatoria tenemos otros métodos, por ejemplo el examen Ceneval, pero esa será otra historia. Esos son por ahora los tres métodos que existen para certificar la educación. El primero es asistir a una escuela tradicional, pública o privada. El segundo es estar inscrito en una escuela sombrilla en el extranjero o hacer estudios físicamente en el extranjero. Y la tercera es presentar tu examen de certificación de la INEA para el caso de México. ¿Qué es lo que hacemos en la escuela de Robin para certificar primaria y secundaria? Pues nosotros utilizamos el método 2 y el método 3. Nos aliamos con una escuela sombrilla en Estados Unidos que se llama West River Academy, lo pueden googlear. Se los dejo también por acá abajo para que vean toda la información. Y esta es la escuela sombrilla que nos apoya y nos certifica los estudios de todos los alumnos. Aquí si el alumno estudia en Robin, recibe su certificado de que estudió en el extranjero. Es como si estuviera estudiando un grado o la primaria o la secundaria en Estados Unidos. Si en algún momento quiere regresar al sistema tradicional, a una escuela pública o privada en México o incluso en otro país, solamente apostillamos los documentos oficiales que expide West River Academy en Estados Unidos para el grado que estudió, quinto de primaria o sexto de primaria, secundaria, etc. También tienen la opción dentro de Robin de certificarse presentando el examen de la INEA, que es la tercera opción que les comentaba. Solamente que aquí la certificación es al terminar la primaria, al terminar sexto de primaria o al terminar tercero de secundaria. Si estamos estudiando por ejemplo cuarto de primaria o quinto de primaria, tendremos que esperar hasta llegar a sexto para poder revalidar nuestros estudios de primaria completos. Ahí no podemos revalidar si estamos en otro año diferente. Para esto utilizamos mejor la opción número dos, que es con la escuela sombrilla en Estados Unidos, y esta opción es válida para México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, etc. Para muchos países. Todos los países que están dentro del Acuerdo de la Haya, les dejo la lista completa en la descripción de aquí abajo. Y bueno, estos métodos que les comentaba les sirven si quieren hacer homeschooling, si quieren hacer otro tipo de educación alternativa, y son los métodos que también utilizamos en nuestra escuela para primaria y secundaria en Robin. Si quieren saber más sobre esta nueva metodología que desarrollamos y nuestra escuela, abrimos inscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 justo hace una semana. Pueden saber más entrando a robinacademy.com-escuela. Ahí pueden ver toda la información, y también si tienen alguna duda podemos agendar una sesión para despejar todas las dudas que tengan. Yo soy Rogelio Valdés, fundador de Robin, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.